A través de Instagram, la cantante de Starships acaba de confirmarle una gran noticia a sus más de 118 millones de seguidores. Y es que esta celeb y su esposo acaban de unirse a la lista de famosos que están esperando un bebé. Las primeras fotos de Nicki Minaj embarazada, con una serie de imágenes, con looks muy coloridos y excéntricos, muy al estilo de la también actriz Nicki Minaj de 37 años de edad, confirmó que está embarazada de Kenneth Petty y nos presumió su adorable baby boom por primera vez. Para la especial ocasión, Nicki llevó su melena suelta, onduladada y amarilla, mientras que en su otra imagen llamó la atención su voluminoso abdo azul, decorado con un moño de color verde. En ambos outfits, Minaj usó unos extravagantes zapatos de plataforma con transparencias, brillo, polka dots y detalles de plumas, además de dos excéntricos bikinis multicolor. Este será el primer hijo de la cantante, fruto de su matrimonio con su amigo de la infancia Kenneth Petty, y ella ha dejado entrever con estas instantáneas profesionales su esperado regreso a la escena discográfica. La celeb se ha declarado en la segunda de las publicaciones como una mujer enamorada y se ha sacado de la manga un nuevo hashtag, almohadilla baby my night, para promocionar debidamente su futura maternidad y los proyectos profesionales que podría traer consigo. Estoy enamorada, la Nicki más clásica se encuentra con el ahora. Almohadilla baby my night ha escrito la afamada intérprete junto a la más reciente de las dos imágenes, la cual acumula ya casi un millón de likes y decenas de felicitaciones de fans y compañeros de la industria. De esta forma, Nicki Minaj confirma finalmente los rumores que llevaban circulando desde el pasado mes mayo, surgidos de una interesante y llamativa conversación en la que el artista informaba a los internautas sobre sus últimos antojos gastronómicos y las náuseas que llevaba días padeciendo.